Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a tener video. Así es, después de dos meses aproximadamente de no subir nada a este canal, regresamos con más videos. Obviamente tenemos que seguir con esto, no vamos a dejarlo plantado, por así decirlo. Queremos que esto crezca y que fluya, ¿ok? Esperen, esperen, esperen. Hola señor José Luis, este paquete es para usted. ¿Y sabe qué es lo que contiene? La verdad no sé qué tenga adentro, se ve grande y es pesado, pero ya me tengo que ir señor José Luis, este es mal y me firme. Chao, chao. Muchísimas gracias. Ok, veamos qué tiene para nosotros. Ok chicos, tenemos paquete nuevo y vamos a abrirla. Ok chicos, al parecer es una silla. Madre mía, es roja. Está acolchonadita, perfecta. Ok, aquí dice un regalo para ti, dice disfruta tu regalo, sigue adelante en este camino, sé que llegarás lejos de un suscriptor muy guapo que te quiere. No juegues, miren, se los enseño, se los enseño. Ahí está chicos, ahí está la cartita que nos mandan y pues bueno, no sé de quién rayo sea. Vamos a armarla, así que lo tengo con la GoPro, solamente 10 segundos para armarla. 3, 2, 1, ya. Chicos, después de dos largas horas al fin pudo armar esta silla. El timelapse lo hizo que durara 10 segundos, pero fueron dos horas de interminable cansancio, de estrés, de todo lo que sea por armar esta silla que me la regaló una personita. Como se los vuelvo a leer, dice disfruta de tu regalo, sigue adelante en este camino, sé que llegarás lejos de un suscriptor muy guapo que te quiere. Muy bien. La verdad es que estoy muy agradecido por esta silla, les agradezco. Este, pero no, ese es clickbait, lo siento. Esa silla me la compré yo, pero como damos un tal oportunidad de poner que tú pongas como si fuera un regalito, entonces me la mandé a regalar a mí mismo porque ya me dolía mucho la espalda, porque me la pasaba todo el tiempo en la computadora y la espalda duele chicos, además que miren esto. Te puedes acostar bien, ah, está. Es una cosa brillante, me encanta esa silla. Entonces, aparte que tiene los colchoncitos muy bonitos. Bien, este video solamente lo estoy haciendo para decirles que Luis Vega regresa. Ok, vamos a regresar haciendo videos nuevos, vamos a seguir con el canal. La verdad me gustó mucho la manera en que le dieron el apoyo, gracias a ese video donde regalo 10 mil pesos colombianos. Está genial, más de dos millones de visitas. La verdad me fascinó todo el apoyo que recibí, muchísimas, muchísimas gracias. 21 mil suscriptores, no se dicen fácil y la verdad estoy agradecido con todos ustedes. La verdad quisiera pedirles que me sigan apoyando en este camino. A veces es difícil y estos dos meses que me tomé fueron meses para pensar, para decir qué es lo que va a pasar en mi canal, qué es lo que sigue con Luis Vega. Y lo que yo creo que fue suficiente, ya estoy como que quiero hacer video, quiero hacer video, quiero hacer video y quédame dos meses sin hacer video. Es un poco cansado, es decir, la espera porque no estoy haciendo nada, pero... Bueno, el punto chicos es que quiero hacer nuevos videos. Espero que estén conmigo en esta aventura, tenemos nueva silla, por cierto, aunque no sé si salgan muchos mis videos. Pero bueno chicos, gracias por verme, espero que estén ahí presentes todo el tiempo. Sigo cansado porque armar esta silla es una locura. Una locura. Pero bueno, diría Joaquín. Ah, bueno, no sé qué diga Joaquín. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el video, es un poco corto, pero nada más quería avisarles esto. Hasta luego chicos, chau chau y dejamos la siguiente girando. Por cierto, síganme en mi Instagram, aquí va a aparecer, quiero llegar a los dos mil seguidores en Instagram, por favor. Si comentan mis fotos, las voy a responder todas. Nada más este era break. A ver quién se quedaba, yo creo que varios se quedaron. Y si ustedes se quedaron, comenta aquí abajo y te voy a dar un corazón y te voy a comentar. Chau chau, bye.